Y dejamos el tema de electoral y nos vamos con temas educativos porque mire autoridades del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos y Representantes de la Fundación Comunitaria Don Diego Hace firmaron un convenio de colaboración para impulsar la educación. Al respecto, el director general del INAEVA, José Jesús Correa Ramírez, afirmó que esta institución permite llevar la educación hasta el último rincón de Guanajuato. La fundación tiene un orden, un destino y allá vamos y también efectivamente lo que nos une es la educación, pero para educar se requiere vocación y en este caso, si no somos empáticos, dijo el funcionario estatal, con la gente que nos rodea, pues las cosas no habrán de funcionar. Cabe señalar que la fundación surgió en el año 2016 y tiene como foco principal la comunidad rural Santa Teresita de Don Diego, allá en San Miguel de Allende, con más de 2.000 habitantes. El objetivo de esta alianza es sumar esfuerzo, programas y acciones educativos en atención al rezago educativo de esa comunidad.